Hola, yo soy Kevin, subcoach de ejercicio, y el día de hoy les traigo una rutina muy sencilla para el fortalecimiento de los brazos. Vamos a estar trabajando con tres ejercicios diferentes, que son básicamente tres tipos distintos de lagartijas. Yo sé, las lagartijas pueden sonar como un ejercicio un poco difícil o muy militar, pero no lo son. Hay maneras muy sencillas de realizarlas. Vamos a darle. Existen dos maneras de poder realizar los ejercicios que vamos a hacer hoy. La primera es la más común, que es en plancha, que es básicamente estirando las piernas, que esté en línea tus piernas con tu espalda, con tu cabeza. Y la segunda es un poco más sencilla, es tocando con las rodillas el piso. De esta manera dividimos el peso y es un poco más fácil. En la primera lagartija lo que vamos a hacer es colocar las palmas a la altura de los hombros. Vamos a subir de abajo hacia arriba y luego regresamos al suelo, tratando de no tocar el piso con el pecho ni con el estómago. Es importante que también no bajemos o encorvemos la pelvis y el estómago. Tenemos que tener una línea lo más recta posible de nuestra espalda, piernas y cabeza. Para nuestra segunda lagartija lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, pero en lugar de colocar las manos a la altura de los hombros, las colocamos a la altura del pecho. De esta manera fortalecemos no solamente los brazos, sino también le damos un enfoque más a toda la parte torácica. Para la tercera lagartija lo que vamos a hacer es una lagartija de diamante, que básicamente es juntar las manos en la forma de un triángulo justo a la altura del pecho. Vamos a repetir el mismo ejercicio y es muy importante que los codos no salgan a los costados. Tratar de mantenerlos lo más pegados posible para que a la hora de bajar trabajemos también el tríceps y el centro del pecho. Muy bien, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. Y recuerden que las lagartijas no solamente entrenan un músculo en específico, sino toda la parte superior del cuerpo. Espero que con estos tips puedan integrarlas en sus entrenamientos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!